La Fundación Grillos nace luego en realidad de que se formaran los Grillitos Sinfónicos. Los Grillitos Sinfónicos se formó en el 2003 y a partir de ahí se fueron abriendo otros proyectos porque los Grillitos Sinfónicos es más específico de instrumentos musicales de orquesta. Entonces después nació también un proyecto que se llama Grillitos Rock y después Mi Mundo Grillo, que Mi Mundo Grillo es un jardín maternal, fue naciendo la Fundación a medida que se fueron sumando estos proyectos. Y el proyecto que yo dirijo, que es Cricirí Producciones, nació hace un año con el musical Matilda por los derechos del niño que se realizó en el anfiteatro, en el Montoya y también en la ciudad de Encarnación. Que bueno, en realidad nació como un proyecto aparte dentro del Festival de las Dos Orillas que hace la Fundación Grillos todos los años, pero los padres de los chicos se vieron muy entusiasmados con la temática y con toda la producción que conllevó ese musical y a partir de ahí decidimos abrir la Escuela de Teatro Musical de Cricirí Producciones en la que los niños desde 6 a 18 años vienen a nuestra escuela a estudiar canto, danza, teatro y van haciendo diferentes producciones escénicas dentro de teatros o shows, animaciones de cumpleaños, eventos y demás. Bien, ¿cuántos integrantes tiene hoy en día este proyecto? ¿Y en qué eventos estuvieron participando durante el último tiempo, digamos, desde que se lanzó el mismo? Bueno, el primer proyecto que tuvimos fue Matilda en la que participaron 30 niños y algunos grandes también, que era un musical y el proyecto como sí en realidad nació en febrero con las clases y estuvimos participando de un evento en las ruinas de San Ignacio, un evento privado que trató sobre las misiones jesuíticas. Después también estuvimos haciendo eventos de cumpleaños online con niños en los que participaron las princesas, que ya las van a conocer y también estuvimos enmarcados en el Día del Niño en algunos colegios de la ciudad de Posadas. Hicimos eventos por Zoom en los que los niños y las adolescentes presentaron números de teatro y los niños hicieron su obra de los superhéroes. Pero bueno, por ahora casi todo lo que tuvimos que hacer es online o por los medios, por, bueno, ya conocemos el estado en el que se encuentra el mundo hoy en día. Así que nuestra idea ahora es, estamos produciendo el musical Aladín, así que con los grillitos sinfóricos que también van a participar y es nuestro próximo proyecto a llevarse a cabo cuando se pueda normalizar la situación. Bien, como nos contabas en la pre-entrevista, están preparando espectáculos online para festejar justamente lo que es el mes del niño. Contanos un poco acerca de eso. Bueno, para el mes del niño, nosotros ya durante el principio del año estuvimos trabajando sobre la construcción de personajes de princesas en las que las chicas fueron participando, las adolescentes. Cada una tiene una princesa diferente de Disney. Y la idea es que poder acercarnos a los niños regalándoles canciones, juegos y bailes para que puedan compartir con nosotros, con la productora. Y para esto traemos, bueno, a los niños en diferentes formatos. Ahora vamos a presentar a alguna de las chicas que están haciendo sus roles de princesas. Van a regalar a los niños una pequeña demostración para poder compartir en el mes que se festeja su niñez. Bien, ¿cómo puede hacer la audiencia para contactarse con ustedes y poder disfrutar de las obras que ofrecen? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que siempre estamos actualizando todo el material que es arroba Cricri Producciones en Instagram, Cricri Producciones en Facebook. Buscarnos en nuestra página web que es www.fundaciongrillos.org barra Cricri, que es el proyecto. O contactarnos por WhatsApp en cualquiera de estos medios. Se encuentra nuestro WhatsApp y nos preguntan y una vez más que eso para poder participar de las actividades.